Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas os voy a dejar con una partida en el mapa de chalet Perdón, en el mapa del litoral, que yo ya no sé ni en qué mapa estoy jugando la hostia Pero bueno, como digo, en el mapa del litoral la verdad que nos hacemos una tremenda partidaza Empezamos en el bando defensor y acabamos en el bando atacante En los dos bandos hacemos un destrozo Y la verdad que fue una partida bastante, bastante interesante Ya sabéis que bueno, un like, una secreción se agradece muchísimo Disfrutar directamente la partida porque como digo, fue una tremenda partidaza Puro show, espectáculo Así que nada gente, ya sabéis que os podéis escribir todo el mundo Estamos a nada de esos 50.000 suscriptores Si te gusta el R6, si te gusta mi contenido, suscríbete amigo que es totalmente gratis Y como digo, no me voy a detener más y os dejo con la partida Lecho, vamos allá Va chavales, va Lecho, digo, confiamos Me he quedado con uno en la mano Hostia, no lo he puesto en la esta más importante, estoy de coña Bueno, tío, de loco, vamos, por lo menos te lo he puesto Por lo menos te lo he puesto No me lo he puesto, verdad ¿Por qué te vas a comer la luna? Venga, crack Venga, crack A comerme un poco lo que haya ser los cojones, ¿vale? Venga, crack Y ahora si quieres lo usas y te lo piensas otra vez Venga, machito Venga, crack Buenas, Christian Hay un puto dron de mierda, tú Cago en Dios Voy a dar por culo de mi puta vista Voy a dar por culo de mi puta vista, puto campero de mierda Venga, a gente como tú fuera de mi puta vista Venga Venga, putita Venga, todos muertos, ¿vale? Todos muertos, y ahora si queréis me puséis ¿Vale? Venga Aquí tengo otra Vale, tío Bueno, no me piquean por miedo, chavales No me piquean por miedo, chavales Es lo que hay, es lo que hay Hemos llegado hasta ese punto, chavales Es lo que hay, es lo que hay ¡Dios! Vale, me gusta Y vamos a poner aquí, ah, lo he puesto en cocina No lo he puesto en cocina, baby No lo he puesto en cocina, baby Pues no sé, Pablo, ya veréis, tío Un directo con Chups, cuando me apetezca Sí, yo creo que puede quedar La verdad ¡Qué chupo! Vamos allá Vamos a ver qué tal, gente Va, eh Me siento cómodo ahí jugando, eh Bueno, la verdad Que ojo Que se nos puede llevar a complicar Ok Ok Vamos a aguantar, gente Vamos a aguantar Se puede hacer esto, eh Igualmente Apaga la puta radio Vale, rompemos la radio Y hoy se queda un porculo Que flipas tú las puta radio De los cojones Vale, un joculón Con que madrones y más Ah, bueno Que eso Me estuvo la cabeza, vale Vale, ha muerto eso Ha muerto eso Está muy tocado Vale Ok El pavo este creo que se va Se va para la puerta de cocina, puede ser Para la puerta de cárcel, perdón Vale Bien Esa era Vale, pues se ha ido para Rosa El pavo Matemos un pavo aquí, eh Van a pushear De hecho los dos Yo creo que por aquí Uno por baño Y otro por 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 aquí Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Tienen de fuso Quedan 5 segundos Vamos a holdear chavales Buena Buena Nice, let's go De hecho me gusta, eh Bonito, tío Vale, lecho Pues vamos a ver que podemos hacer Hay que reforzarte a mi la de mi derecha Perfecto Esta gente ya ni lo refuerza Pablo, me voy a entrenar Te dedicaré todos mis goles Vamos, Luizzi Let's go, Luizzi Un besito Un besito al cielo Y al cielo estaré yo Dios Siempre, Luizzi Muchas gracias, bro Por pasarte Por el apoyo Y por todo Por arriba no hay nadie Así que nice Vale ¿Vale? ¿Cuál es mi sueño en YouTube? En YouTube y en la vida en sí Es llegarme a dedicar A esto El momento que yo gane El suicidio Para poder dedicarme a esto Será uno de los mejores días De mi vida Literalmente Bueno Voy a jugar a ese Un poco Ok Hay que dar cuidado Porque me pueden venir Para atrás Pero para atrás Es una aruna Así que Me gusta ¿Qué nivel eres? Soy casi 29 Ok Son tres Se puede hacer Me gusta Ok Vamos a aguantar Chavales He estado bien aquí No sé qué están haciendo Van a pusear Quitar la seguridad de pie Vale De hecho ya hay gente Por vía de pie Vale Ojo para atrás Ojo para atrás Chavales ¿Qué malo se puede hacer esto? ¿Qué malo se puede hacer esto? Vale 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 ¿Qué malo se puede hacer esto? Bueno, pues si te pones así Victoria de los defensores, enemigos eliminados ¡Dioooos! ¡Dioooos! ¡Cogerme los cojones! ¡Dioooos! ¡Los cojones aquí! ¡Joder! ¡Aquí los tengo para vosotros! ¡Dioooos! ¡Joder! ¡Aquí los tengo para vosotros! ¡Dioooos! ¡Soy mis pelos de presa! ¡Soy mis pelitos! ¡Sentaditos todos! ¡Sí! ¡Dioooos! ¡Madre mía, tío! ¡Como me gusta! ¡Es que como me gusta el R6! ¡De verdad! ¡Es que es cada clutch! ¡Es cada ronda! ¡Y me gusta más, tío! ¡Es que es un hook! ¡Te lo juro que me tatuaría en la cara, hermano! No, de verdad, me gusta mucho... Me gusta mucho el R6, tío Lo que transmite esas situaciones Esas situaciones de ganar una ronda así Y de poner tu polla en la mesa De golpearla en sus caras a los cinco De golpearla así ¡Po, po, po! ¡Así a los cinco! ¡Qué satisfacción, hermano! ¡No sabes la satisfacción que da! ¡Dios! ¡Cómo me gusta, tío! ¡Puto R6 me encanta, bro! ¡Esa sensación no te la da ningún juego, hermano! O sea, en verdad, sí El CS, el balón, así ¡Buah! ¡Cago en Dios! ¡Buah! ¡Qué buena paja mental me acaba de hacer, chavales! ¡Ejá! ¡Vas allá, lecho! ¡Vale! Eh, vas allá Eh, oye, ¿está el pavo en baño? ¿Qué hacía el pavo en baño? ¡Estaba de coña! ¡Está jugando en el R6! ¡Vale, la cosa es! No tengo una melusia en escalera Así que puedo subir ¡Vale! Necesito que haga ruido Tengo que ganarlo porque me puedo llevar a uno Pero no me puedo llevar a otro más Eso es Más ruido, más ruido, más ruido, más ruido Eso es, eso es Eso es, putita Vale, ahora me voy Ahora me voy Y hago esto Y ahora me voy No, ¿por qué he abierto la trampilla, hermano? ¿Por qué he abierto la trampilla? ¿Por qué he abierto la trampilla, hermano? Bueno, pues ahora me tengo que quedar mirando la trampilla Esto va a ser lo que hay Vale Vale Mira eso, de verdad, tío A la calva no la veo, tío No veo a la puta calva, bro Y lo peor es que no se la cargan, tío Lo peor es que no se la cargan, tío ¡Dios! F, bro Ahí está jugando un rank y chillo Bueno, la tenéis, bro Nada, calma, calma, calma La tenéis, bro No, tío Calma, joder, calma, tío ¿Buena? ¿Esos? ¿Vete? ¿Esos? Bueno, 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 bueno La tiene, bro Confío a muerte en el pavo ¿Vale? Ah, es febrero Es febrero, está bien, no ha pasado Está bien Incluso podría pusear ya Es que sinceramente me siento bastante motivado Ahora mismo para hacer muchas cosas Así que, bueno, como tengo una polla que me mide 50 centímetros Vamos a entrar del tire Tengo personas en cachimbas Bueno, ese pavo se ha ido súper low Pero... Está chulo Vale 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 Vale, vamos No la comemos 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 Vale, va, va El último, maletas, creo Último, maletas, creo It's on site, it's on site, bro It's on site It's on site It's on this bomb No la comemos No la comemos No la comemos Nice Nice Let's go Chucky, no, no, no Voy a jugar con colegas Voy a jugar con colegas Nice Chucky Sí señor Let's go Kim Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Let's go Nice 4-1 Nice Joder Qué buena, tío Sí señor 4-1 4-1 Llegamos a nivel 29 Nos quedan más cerca que nunca De nivel 30 Nice Joder Nice Joder